Esta es una historia, bueno, es nuestra historia Desde mi punto de vista, así suena, bien Transcurría el año 97, 98 y con bombas y se bombardeaba la ciudad Los crew, las latas, las salidas a rayar, ni las 36 podían parar Esos varos, que se disputaban entre lados contrarios Esta es una refrescada de memoria para todos esos veteranos Que lanzaban expresión, con un rayo sol, pintando vecindarios Todos no sabían, había notas en los diarios Que el equipo había cruzado la frontera y llegado a estos barrios DWS, ¿lo recuerdan ese? Grappiteros de antaño, aquí todavía hay presente Estas manos para arriba, los que siguen el hip hop Los que aún están en esto, sin importar qué pasó Que los hijos, que el trabajo, que el relajo, que los años Que es una pérdida de tiempo, no, no, no Esas manos para arriba, los que siguen el hip hop Los que aún están en esto, sin importar qué pasó Que los hijos, que el trabajo, que el relajo, que los años Que es una pérdida de tiempo, no, no, no Se hacía presente el 9-9 o el 0-0 Y el breakdance estaba en su apogeo Danzantes urbanos que no peleaban por trofeos Aún no recuerdo, yo cruzaba el sexto grado Cuando ensayaba con mis homies de la cuadra Con alguna melodía de Public Enemy Que sonara en la radio La banqueta o la esquina, el cual era el escenario Pero rindo un tributo para los B-Boys Y todo su grupo, respeto y paz Que han sabido mantenerlo Y que sepan Que a pesar de los años, aún seguiremos enfermos Esas manos para arriba, los que siguen el hip hop Los que aún están en esto, sin importar qué pasó Que los hijos, que trabajo, que el relajo, que los años Que es una pérdida de tiempo, no, no, no Esas manos para arriba, los que siguen el hip hop Los que aún están en esto, sin importar qué pasó Que los hijos, que trabajo, que el relajo, que los años Que es una pérdida de tiempo, no, no, no Hoy en día todavía estamos en resistencia Se vive la esencia Más por lo que hacemos que por nuestra apariencia Échale un vistazo, alta tropa Braza, MCs, grafiteros, breakers en el reparto Son los filos que caminan al lado de R44 Ponte un alto, si piensas que aquí en Juárez todos vestimos con mi bling Que copiamos a los negros y que jugamos con el mic Que Puerto Rico parece que está aquí, pues no es así Si escuchaste todo esto, sabrás de nosotros que tenemos fundamentos y que no somos babosos Esas manos para arriba, los que siguen el hip hop Los que aún están en esto, sin importar qué pasó Que los hijos, que trabajo, que relajo, que los años Que es una pérdida de tiempo, no, no, no Esas manos para arriba, los que siguen el hip hop Los que aún están en esto, sin importar qué pasó Que los hijos, que trabajo, que relajo, que los años Que es una pérdida de tiempo, no, no, no Dedicatoria para mis influencias El Corte, el Murci, la gente que nos apoya El Toca, Alta Tropa, Realidad 44 El Ciclos, allá en Sarapestudio Así suena, así suena esto Gracias por ver el video